Si te vas de vacaciones con él, ¿te las arreglás solo con él? Nunca viajé con niñera a alguna vacación. Y en este último viaje viajó mi pareja también, así que entre los dos nos arreglamos con él. A mí me encanta hacer con él lavarse los dientes o lavarle las manos. Papá quiere ir al baño y me hace esperarlo en la puerta. Yo no me acuerdo de haberlo vivido. No me acuerdo que mi papá me haya empujado en la maca. No me acuerdo que me hayan hecho rum-rum con el auto. No me acuerdo porque no sucedía. O sea, somos de otra generación, ¿viste? De una generación que no nos educaban para ser felices. Nos educaban para cumplir mandatos, para hacer lo que se supone hay que hacer. Como que por ahí el nene tenía que jugar solo. Y yo, no, yo quiero que él sepa que su papá estuvo con él jugando en distintas edades y hasta que me diga él, bueno, papá, déjame, me voy, porque va a pasar eso también, ¿no? También le decía, pará, a ver, vamos a contar qué edad vas a dejar de dormir con papá y a qué edad vas a querer tener un hermano. Empecé a contar y llegué a los 34.